Hernández, porque el exsecretario de Gobernación volvió a remeter contra algunas televisoras, algunos noticieros, pero dijo, yo lo que quiero es entrevistarme con el pueblo. Declaraciones de Adán Augusto López Hernández. A mí no me importa estar o no estar en los noticieros de televisión, que me entrevisten o que no me entrevisten. Yo lo que quiero es entrevistarme con ustedes, con la gente, en sus casas, en los parques, en las plazas públicas. Y miren, aquí en Adán Augusto, y en todo el país, repetimos la consigna, si este pueblo se organiza, no nos gana, que no riza. Que se queden, que se queden, que se queden con sus noticieros y con sus telenovelas. Hoy el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, incluso arremetió contra Latinos por andar lanzando noticias falsas, entre otras cosas, las declaraciones del licenciado Adán Augusto López Hernández. Por su parte, Gerardo Fernández Noroña asegura que está peleando en primer lugar por la coordinación de la defensa de la transformación. Que las encuestas lo ubican en tercero, pero dice él que cree que está en una mejor posición. Yo creo que estoy disputando en primer lugar, o sea, las encuestas me ubican en tercero, yo creo que estoy en mejor condición. Miren, es muy notorio y muy notable. Yo no traigo unión espectacular, ni traeré, ni los quiero. No traigo barras, no traigo recursos, no traigo más que el apoyo de la gente, más que eso es lo más importante. Entonces, yo veo muy bien las condiciones. Ve muy bien las condiciones, dice Gerardo Fernández Noroña.